Hola, bienvenidos al sorteo 1626. Estamos en Chancel Dorado Noche. Para hoy domingo 31 de octubre, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baluteras con toda autorización. Encuéntrenos en Instagram, Facebook y Twitter y también en la página web www.pagatodo.com.co. Descarguen nuestra aplicación para todo en su celular y recuerden nuestra línea de atención al cliente 378-8890. Ganador el número 9892. Resultado 9892, 9892. Número ganador, delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Felicidades a todos. Juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para Todos.